Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo os mostraré cómo comprobar un vaso de expansión de forma correcta ya que nuestro circuito de agua fría de clima se ha quedado sin presión de agua. Queremos averiguar si la falta de presión de agua es por causa de una fuga de agua en la instalación o es el vaso de expansión del circuito de agua fría el que está estropeado. Veamos antes cómo funciona un vaso de expansión. Un vaso de expansión es un despósito separado internamente por una membrana que sirve para absorber el aumento de la presión de agua cuando ésta cambia de temperatura. En un lado de la membrana hay el agua del circuito y en el otro aire o gas. Aquí podemos ver cómo la presión del circuito de agua fría está a cero bares. Para comprobar correctamente la presión del aire del vaso de expansión, primero nos debemos asegurar de que no hay nada de presión de agua al otro lado de la membrana y que nos pueda falsear la medición. Así que con las bombas de agua paradas vaciaremos el tramo de la instalación que conecta con el vaso y a ser posible desconectaremos el vaso del circuito hidráulico. Así que si aún tuviésemos algo de presión, iremos a una llave de purga y vaciaremos hasta que la presión esté a cero. Comprobaremos que la aguja del manómetro llegue a cero bares. Si nos fijamos en la placa del vaso de expansión, vemos que es del 2017. Podemos ver aquí también que tiene una presión interna de 1,5 bares. Y ya con nuestro vaso sin presión de agua, a través de la válvula de aquí arriba verificaremos que la presión de aire sea de 1,5 bares. Sacamos la tapa y desenroscamos el tapón de la válvula. Si os fijáis, es como la válvula de una bicicleta. Aquí conectaremos el comprobador de vasos de expansión. Ya vemos que marca 1,5 bares y por tanto nuestro vaso de expansión está correcto. Muy recomendable comprobar con buscafugas siempre que se manipule una válvula, ya que esta puede fugar si queda mal asentada. Si al tocar la válvula sale algo de agua, nos indicaría que la membrana está perforada y habría que sustituir el vaso de expansión. También puede ocurrir que la válvula esté floja y pierda aire. Para este caso tenemos una herramienta como esta que nos sirve tanto para apretar la válvula como para desenroscarla y sustituirla por otra nueva. Este tipo de válvulas o bus nos sirve tanto para los vasos de expansión como para las tomas de servicio de los aires acondicionados. Así que veo muy recomendable tenerlas a mano para este tipo de reparación. Ahora que sabemos que el vaso de expansión está correcto, solo nos queda llenar la instalación y tratar de localizar la fuga en el circuito de agua fría. Iremos llenando el circuito hasta que la presión de agua esté entre 1,5 y 2 bares en el retorno de la bomba de agua fría. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, compartir, dejar algún comentario. Te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!